Una de las mayores quiebras en la historia de los Estados Unidos y uno de los mayores fraudes contables de todos los tiempos. En el verano del año 2002, la empresa de telecomunicaciones WorldCom, una de las mayores compañías de telecomunicaciones de todo el mundo, se declaró en bancarrota. WorldCom había sido un gigante. En 1999, su valor de mercado superó los 180.000 millones de dólares. Sin embargo, apenas tres años después, sus acciones se habían desplomado. Perdieron más del 98% de su valor. El precio de sus acciones pasó de 62 dólares a poco más de 90 centavos. Esta es la historia de uno de los mayores sueños rotos en la historia de la bolsa de los Estados Unidos. ¿Pero qué ocurrió exactamente? ¿Qué llevó a un gigante como WorldCom a tener que declararse en quiebra? ¿Cuáles fueron las consecuencias? ¡Atentos! El día 21 de julio del 2002, WorldCom, la segunda empresa de telecomunicaciones de larga distancia más grande de los Estados Unidos, se declaró en concurso de acreedores. Prácticamente de la noche a la mañana los accionistas se dieron de bruces con una nueva realidad. WorldCom, una empresa con unos ingresos de más de 30.000 millones de dólares, 20 millones de clientes y más de 60.000 empleados, se venía abajo. De repente lo que era una empresa rentable y con grandes expectativas de negocio se convirtió en uno de los mayores colapsos bursátiles en la historia de las finanzas mundiales. El motivo no fue un cambio repentino del mercado, sino un enorme fraude contable. En los ejercicios que transcurrieron entre el año 1999 y el año 2002, la dirección de WorldCom infló sus beneficios antes de impuestos en más de 7.000 millones de dólares. Las acciones, que habían llegado a valer en total 180.000 millones, perdieron prácticamente todo su valor. Casi 20.000 trabajadores tuvieron que cambiar de empleo y las cuentas de jubilación gestionadas por la empresa se quedaron prácticamente a cero. Pero ¿Cómo se pudo producir semejante colapso? ¿Cómo logró la dirección de WorldCom engañar a todo el mundo? ¿Cómo se descubrió el pastel? Pues bien, veámoslo. Expectativas ilimitadas Lo que más llama la atención del caso de WorldCom es que el fraude no se llevó a cabo mediante técnicas avanzadas de ingeniería financiera. A diferencia de otros grandes casos de fraude contable, como por ejemplo el de Enron, el caso de WorldCom destaca por lo simple que fue. Nada de lo que se hizo fue estrictamente nuevo y tampoco se necesitaron operaciones complejas. Bastó con maquillar simplemente algunas partidas contables. Pero para entender bien todo este caso es imprescindible conocer el contexto, la coyuntura en la que se produjo toda esta historia. Veréis, en la segunda mitad de la década de los 90 el mercado de telecomunicaciones estaba en plena efervescencia. A la liberalización del sector se le añadió también la llegada de la telefonía móvil y el tráfico de datos. La era de internet y los móviles había comenzado y la realidad es que las expectativas ante esta nueva revolución eran casi ilimitadas. Así que bajo estas circunstancias, la dirección de WorldCom se fijó un objetivo. Crecer a toda costa. Y claro, si la compañía de telecomunicaciones quería aprovecharse del crecimiento del mercado, tenía que contar con la capacidad suficiente para atender a la demanda y al mismo tiempo evitar que otras empresas de la competencia hicieran lo mismo. Es decir, tenía que adelantarse, hacerse con el control de toda la capacidad de red que fuera posible. ¿Y qué es lo que hicieron para lograrlo? Pues se lanzaron a una carrera millonaria para alquilar toda la capacidad de red necesaria para cumplir con los ambiciosos planes de crecimiento que tenían. Alquileres que firmó a largo plazo y con precios fijos muy elevados. Digamos que a ojos de WorldCom lo importante no era el coste, sino llegar primero. La presión para generar ingresos incentivaba a los directivos a gastar lo que fuera necesario para conseguirlos, aunque los costes a largo plazo de un proyecto superaran las ganancias a corto plazo, informe del Comité Especial de Investigación del caso WorldCom. Sin embargo, las cosas empezaron a torcerse en el año 2000. Ese año, las empresas de telecomunicaciones tuvieron que enfrentarse a una especie de tormenta perfecta. Veréis, me explico. Las enormes expectativas de crecimiento habían atraído a más competencia de la esperada, lo que a su vez se tradujo en una enorme cantidad de inversión que creó una gran sobrecapacidad en la industria. Y por si no fuera suficiente, el estallido de la burbuja de las punto com hizo caer la demanda. Competencia, sobrecapacidad y caída en la demanda. El cóctel perfecto. La crisis estaba servida. De repente, la industria de las telecomunicaciones se lanzó a toda una guerra de precios y descuentos que hundieron los márgenes. Pero claro, a pesar de todos estos problemas, WorldCom tenía que seguir pagando los altísimos alquileres a los que se había comprometido. Incluso aunque no usara buena parte de la capacidad de red que había contratado. Evidentemente, tal y como os podéis imaginar, esto fue algo que hizo añicos los resultados de la compañía. La promesa de grandes márgenes y grandes tasas de crecimiento se había evaporado. Y es justo aquí donde arranca la parte más truculenta de la historia. Atentos. Desde su fundación en 1984, WorldCom había crecido muy rápido mediante una constante operativa de fusiones y adquisiciones con otras empresas. Para el año 2000 la estructura de la empresa era un inmenso caos. Su política de adquisición de otras compañías había hecho que la empresa a nivel interno fuera una especie de monstruo del Dr. Frankenstein. El departamento de finanzas estaba en Mississippi, la sede operativa en Texas, el departamento de recursos humanos en Florida y el departamento jurídico en Washington DC, por poner algunos ejemplos. Y es que además, los sistemas contables de las diferentes filiales ni siquiera eran informáticamente compatibles entre ellos. Sumémosle también que al final todo el poder recaía esencialmente en dos personas que hacían y deshacían a su antojo. Estas dos personas eran el consejero delegado, Bernie Evers, y el director financiero, Scott Sullivan. Los sistemas de control interno eran prácticamente inexistentes para estas dos personas. Tal vez por eso, cuando los números empezaron a flaquear, el director financiero Sullivan se vio con la capacidad para manipular los estados contables. Al principio eran pequeños cambios que trimestre tras trimestre terminaron por distorsionar por completo la realidad de la empresa. Para que os hagáis una idea de la dimensión que había cobrado esta distorsión, en el año 2001 las cuentas anuales mostraron un beneficio antes de impuestos de casi 2.400 millones de dólares. La realidad por supuesto era bastante diferente. Sin maquillar las cuentas, deberían estar mostrando unas pérdidas de más de 600 millones. Pero, ¿cómo lo hicieron? ¿Qué técnicas emplearon? Pues, básicamente, todo este fraude se basó en dos técnicas contables muy conocidas. Primero, la liberación irregular de provisiones. Y más tarde, cuando eso ya no era suficiente, la capitalización de costes corrientes. Ahora bien, ¿qué quiere decir exactamente todo esto? Pues veréis, vayamos por partes. Por un lado, en primer lugar se utilizó lo que se conoce como liberación de provisiones. Es decir, me explico, cuando una empresa como WorldCom utiliza una red que no es suya, por ejemplo una red que pertenece a otra operadora de telecomunicaciones, tiene que pagar por usarla. Pero esas facturas no llegaban ni, por supuesto, tampoco se pagaban automáticamente, sino que podían demorarse hasta meses. Pero al fin y al cabo, era un gasto previsible. Por eso, las normas contables obligan en estos casos a realizar una provisión. Es decir, WorldCom estaba obligada a estimar el coste que le suponía el alquiler de todas esas líneas y tenía que reconocer dicho importe como un gasto en la cuenta de resultados y como un pasivo en el balance. De esta forma, finalmente, cuando llegaban las facturas, los importes se ajustaban. Si la provisión era mayor que el gasto estimado, entonces la empresa reconocía un ingreso por liberación de provisiones y viceversa. Si la factura era superior a la provisión de la empresa, se vio obligada a reconocer un gasto adicional. Un gasto que, por supuesto, reducía el beneficio. ¿Y para qué sirve todo esto? Pues para garantizar que la contabilidad se ajusta lo máximo posible a la realidad. Hasta aquí todo claro, ¿verdad? Pues bien, os hago una pregunta. ¿Qué ocurre si de repente el director financiero decide que hay demasiadas provisiones? Sí, exactamente así es. En ese caso se liberaría ese exceso de provisiones, creando con ello un ingreso en la cuenta de resultados. Y así ya está, ya lo tenéis, se acaba de inflar el beneficio. En apenas dos ejercicios, entre 1999 y el año 2000, WorldCom liberó provisiones por valor de 3.300 millones de dólares. Es decir, durante ese tiempo presentó un beneficio inflado que le permitió a la dirección ocultar la mala marcha del negocio. 3.300 millones en menos de dos años. Esta fue la primera trampa. Pero claro, llegó un punto en el que este método dejó de ser suficiente. Las provisiones se estaban agotando, eran cada vez más pequeñas y por supuesto, tarde o temprano las facturas terminaban por llegar. Y en ese momento fue cuando la dirección de WorldCom dio un paso más. Agotada la capacidad de inflar el beneficio vía liberación de provisiones, se les ocurrió otro truquillo para mantener la ficción. Es decir, para pintar en los estados contables una empresa que nada tenía que ver con la realidad. La idea básica es que si se eliminaban gastos de la cuenta de resultados, el beneficio aumentaría. Lógico, ¿verdad? La cuestión es cómo hacer desaparecer gastos y al mismo tiempo justificar los pagos que la empresa tenía que hacer a los proveedores. Pues aquí está la clave, reconociendo gastos corrientes como una inversión. Es decir, me explico, cuando una empresa tiene un gasto tiene que reconocerlo en la cuenta de resultados, en la cuenta de pérdidas y ganancias de ese mismo año. Pero si lo que realiza es una inversión, entonces es diferente. En ese caso la empresa solo tiene que reconocer una parte del gasto cada año, la amortización. Pues exactamente de esta forma WorldCom empezó a reconocer muchos de los pagos que hacía por el alquiler de redes no como un gasto corriente sino como una inversión. Era una locura. Todo este proceso suponía reconocer activos que no existían y pagar impuestos por unos beneficios fantasma. Incluso, para no llamar la atención, WorldCom sustituyó la inversión que necesitaba su negocio por la capitalización de gastos corrientes. Era una especie de carrera hacia el abismo. De esta forma es como la dirección de WorldCom consiguió engordar los beneficios, creando en el mercado una expectativa sobre el futuro de la empresa que nada tenía que ver con la realidad. Hablamos de más de 3.500 millones de dólares en apenas dos años. Mientras la competencia se hundía por la guerra de precios, WorldCom parecía que iba a salirse con la suya. Bien es cierto que su beneficio se había reducido, pero la empresa aparentemente seguía siendo rentable y su plan podría haberse llegado a cumplir porque ellos sabían que si WorldCom conseguía sobrevivir a medida que muchas de las empresas rivales quebrasen podrían quedarse con casi todo el pastel. El problema es que la realidad, como veis, era muy diferente. Pero, llegados a este punto, la pregunta que podemos hacernos es ¿Cómo se llegó a semejante situación? ¿No se supone que las empresas son auditadas por expertos externos? Un problema de señales e incentivos Desde 1990, la firma Arthur Andersen fue la auditora de WorldCom. Era su cliente más importante. Tras salir a la luz el escándalo contable, se culpó a esta auditora de lo que seguro todos imagináis, haber sido negligente a la hora de hacer su trabajo. Aparentemente estaba tan obsesionada con mantener su relación con la compañía de telecomunicaciones que dejó de desempeñar eficazmente sus funciones. El equipo de Andersen daba por hecho que toda la información que recibían de la empresa era la correcta. Según se supo después, se limitaban a verificar si existían procedimientos suficientes para impedir que se falsearan los datos financieros. El problema es que verificaban su existencia pero no si estos procesos funcionaban o no. Para que os hagáis una idea, los auditores ni siquiera tuvieron nunca acceso al libro mayor, es decir, a la propia contabilidad de la empresa. Y por supuesto, la información financiera que recibían no era la correcta. WorldCom falseaba deliberadamente los informes que le pasaba a los auditores de Andersen para ocultar o camuflar las cuentas problemáticas. De esta forma, mientras el conjunto de la industria estaba en caída libre, WorldCom lograba mantener sus ratios financieros estables sin llamar la atención de nadie. ¿Cómo podía ser eso posible? Y es que este no fue el único ejemplo de incentivos perversos. El propio Bernie Evers recibió millones y millones de dólares en préstamos de WorldCom sin ningún tipo de aval. Préstamos que el CEO utilizó para financiar la creación de su propio grupo industrial más allá de WorldCom, un grupo que incluía hoteles, astilleros, empresas de transporte y hasta un equipo de rugby. Es decir, en un momento muy difícil para toda la industria de las telecomunicaciones, Evers, durante años uno de los consejeros delegados mejor pagados de todos los Estados Unidos, dedicó buena parte de sus energías y tiempo a hacer crecer su emporio personal. En apenas dos ejercicios, entre comienzos de los años 2000 y 2002, recibió de WorldCom, una empresa que en ese momento perdía dinero y quemaba caja, recordemos eso, más de 400 millones de dólares sin ningún tipo de garantía. Y por último, ¿Cómo se destapó todo este enorme fraude contable que engordó los beneficios en más de 7.000 millones de dólares en apenas tres ejercicios? Pues básicamente porque, a pesar de todo, alguno de los controles existentes sí que funcionó. Como se suele decir, no se puede engañar a todo el mundo todo el tiempo. En poco más de tres meses, todo este castillo de naipes se vino abajo. En marzo del 2002, la SEC, la poderosa Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos, remitió a WorldCom una petición de información. Había algo que no cuadraba. La SEC quería examinar detalladamente los datos de la empresa para saber cómo diantres podía seguir ganando dinero mientras el resto de empresas de telecomunicaciones estaban sufriendo pérdidas cuantiosas. Apenas un mes más tarde, el 26 de abril, los malos resultados y la sospecha de que las cosas marchaban peor de lo que se decía llevaron al Consejo de Administración a pedir la dimisión del propio Bernie Eber. Por su parte, la responsable del departamento de auditoría interna de WorldCom, Cynthia Cooper, decidió llevar a cabo, unilateralmente y sin informar a la dirección, su propia auditoría financiera, aunque ello supusiera acceder sin autorización a la contabilidad de la empresa. Las irregularidades eran cada vez más evidentes. De esta forma, una vez que descubrió el engaño y para evitar que la empresa más tarde destruyera las pruebas, copió en CDs todos los datos incriminatorios. Cynthia Cooper jugó un papel clave. Su investigación forzó varias dimisiones, entre ellas la del propio director financiero Scott Sullivan y las pruebas que recopiló a lo largo de su investigación fueron ampliamente utilizadas en los procesos judiciales que se pusieron en marcha. Cometí estos actos sabiendo que estaba actuando mal, en un esfuerzo equivocado por preservar la empresa y permitirle superar lo que yo creía que eran dificultades financieras pasajeras. Me arrepiento profundamente de mis actos y pido perdón sinceramente por el daño que haya causado. Scott Sullivan Finalmente, el día 25 de junio del 2002, WorldCom hizo público el fraude contable. Al día siguiente la SEC presentó una querella por fraude. Las agencias de calificación degradaron la deuda de WorldCom al nivel de bonos basura. Y apenas un mes más tarde la empresa se declaraba en quiebra. Los dos grandes responsables, Bernie Evers y Scott Sullivan, fueron condenados a 25 y 5 años de cártel respectivamente, además de tener que hacer frente a cuantiosas multas. Varios directivos fueron condenados a penas menores y Arthur Anderson, la auditora, se libró simplemente porque el 31 de agosto del 2002, la SEC disolvió la firma de contabilidad y auditoría por su implicación en el caso Enron, otro de los grandes fraudes contables en la historia de los Estados Unidos. En fin, esta es la historia de cómo WorldCom, la empresa que iba a liderar internet, terminó convirtiéndose en un sueño roto. Ahora, como siempre, ya sabéis, si os interesa este mundo de las finanzas no olvidéis suscribiros a este canal, a Value School. Un saludo y hasta la próxima.